La manseves es una vez. El tiempo está pasando muy presto. De ahí de ayer parece que mandí la escrita de la otra semana, ya me vino el torno. Seguro en mandándola, sea por mail, sea por whatsapp, jale meter emojis. Sin emojis no es posible describir mensaje. Muchas veces una cara que ríe es que es cómic. O bien una cara llorando es que le embarazó. Un dedo es que ya está de acuerdo. Palmas es que ya le plazó. Y como estos miles de semboles, rosas, pacharos, corazones, no sé qué le he dicho. En pasadas me vino un mail de una amiga con una fotografía de tefilín. Dice será del iñeto. Le escribí, y yo de buena aventura. Por seguro al lado veinte emojis. Una semana después, otra amiga me telefona. Forti, en indo al tefilín del iñeto de Suzanne, ¿me tomas y a mí? Con grande placer, mayo no estoy invitada. Adiós. Cómodo, no te mandó mail. Sí, ya me mandó. ¿Y qué estás esperando? Muy bueno te invitó. No lo tomé por invitación. ¿Dónde estás viviendo? Ahora es de esta manera. Se imprima una invitación y se manda a mil personas. Ay, de mañana a la mañana a las ocho, tómame. Para empezar, no hay edad. El virideca le toma regalo. No hay tiempo. Si ahora es de esta manera, yo me haceré moderna. De vista le mandí un mail con una foto de una lira de oro y le escribí Mazaltov. Cuando escribo, me plazo de oír música. En sintiendo una hermosa música, me viene más presto en inspiración. A la radio, empezó la cantica de Orson Welles. Esta cantica, entomando añicos, me viene más significativa. I know what is it to be young, but you, you don't know what is it to be old. Yo ya sé cuál es ser manceba, but tú, tú no sabes lo que es ser vieja. Antes de 50 años, si me decían que un día va a pensar como mi madre, me reía. Aquellos tiempos me burlaba de los consejos que me daba y muchas veces me inherbaba. Ahora estoy pensando y haciendo todo lo mismo, sabiendo que los mancebos no quieren oír consejos. A chaques de los teatros, siempre tuve relaciones con los mancebos. Es otra energía, otras conversaciones, otras ideas. Estar con ellos es ambesar lugares de comer salatas, de la moda, estar al corriente de las escolas, de la tecnología y lo más mejor, de no vivir por la gente. No hay hablar de jazinuras y de curas. Como están todos bien estudiados, me ambezo muchas cosas que no sé y tomo placer. Es curioso y ellas topan placer de conversar con mí. Creo porque ya me ambezí a oírlos sin cortarles la palabra. No demandarles demandas que no hay menester. Peno a estar en mismo nivel. Es verdad que tomo placer de estar con los mancebos. No vos parezca que no tomo placer de estar con las amigas de mi edad. Por seguro mi lugar es al lado de ellas. Todas las quiero mucho bien. De vez en cuando hay unas que contan una operación que se hicieron atrás 20 años con la sal y la pimienta. Por ejemplo, una amiga, ¿qué oyó que una se va a trabar el diente? Guay di mía, bolimos. De vista en pesa de la hora que salió de casa y se subió a la araba, se fue al hospital, cómo se operó, cómo se durmió, y después de una hora y media escapa que se subió a la araba y tornó a casa. Esto se conta en cada piso. Fin que una otra amiga sale en medio y dice, ¡Ay, de ya basta! La cuestión de medicina ya se cerró. Hay amigas que son más de hermanas para mí. Ningunas que no nos manquen, ni las mancebas, ni las que pensan como mancebas. Cale saber la valor, porque la mancebes es una vez. No, 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 no. Gracias por ver el video.